Vamos, che, háganse cargo, mirá. ¿Cómo se tiene que hacer cargo de nuestro partido, cuando fue tomado también por ideologías o fuerzas liberales? Por eso cuando los liberales dicen, nunca gobernamos este país, vamos, che, vamos, che, ¿cómo que nunca gobernaron? ¿Cómo que nunca gobernaron? Quiere a Cavallo, quiere un montón de cosas en este país, vamos, che. ¿Por qué? Háganse cargo cada uno y cada una de las fuerzas políticas y de las ideas que hubo. Bueno, me parece una idea muy sana hacerse cargo. La pregunta es si algún día Cristina se va a hacer cargo de su pasado, ¿no? Por ejemplo, ¿se hará cargo Cristina de que era amiga y defensora de Domingo Felipe Cavallo? Mirá. ¿Qué fue el menemismo? El menemismo fue, en cierta manera, una articulación o una alianza de lo que representaba política y socialmente el peronismo, o sea, las mayorías nacionales, con un paradigma o un representante como Cavallo. Yo estimo que Cavallo es el cuadro más lúcido, más lúcido que ha tenido, que ha delegado el can capital aquí en la Argentina. Háganse cargo, ¿eh? Che, háganse cargo de su pasado menemista y cabalista, porque Cristina era menemista y cabalista, como Néstor. Ustedes fueron mucho más neoliberales que el gobierno de Macri, ¿eh? Alberto, Cristina, Parrilli, Solá, B, me acuerdo de Bélis, bueno, Massa, ¿no?, que salió de la UCD. Aníbal Fernández, en el baúl, ¿no?, ¿te acordás? El intendente de Quilmes más menemista que yo recuerdo. Hace 30 años eran menemistas y eran cabalistas, eran liberales en términos de Cristina. No dijeron absolutamente nada cuando Menem se juntaba con la UCD y privatizaba todo. ¿Se acuerda, Cristina, de esta boleta? A ver, ¿usted qué criticaba a Cavallo? Cavallo, jefe de gobierno, Bélis, vicejefe de gobierno. Miren los candidatos a legisladores, chiquitito, ahí en el puesto 11, un tal Alberto Fernández. Ahí está Borocotó, no sé si lo llegás a ver, en el puesto 5, Eduardo Lorenzo Borocotó, que lista, ¿no? Hay un tal Diego César Santilli, uy, con el neoliberal de Santilli estaban. Y una tal Paula María Bertol. Hay que hacerse cargo de esto también, ¿eh? Alberto era un hombre de la centro-derecha porteña, tremendo. Pero volviendo al acto del sábado, luego Sergio Massa hizo una crítica muy dura, muy severa, muy contundente. Dijo, aparecen candidatos que pasan de un lugar al otro, te juro que lo dijo Massa esto, ¿eh? De un lugar al otro, como si no importara si uno tiene arraigo por el lugar en el que vive a la hora de gobernar. Esto es una chicana para Santilli, lógicamente que se cruza de la ciudad a la provincia de Buenos Aires. Qué lástima que Massa no dijo nada cuando Daniel Scioli, macho del abasto porteño, se cruzó a vivir a Tigre para ser gobernador. Y qué lástima que Sergio Massa no tuvo el coraje, porque no lo tiene, de decirle lo mismo a Kicillof que lo tenía al lado. ¿Se acuerda, Sergio, cuando Kicillof era porteño? ¿Se acuerda, Sergio, de esto? Mire, tuit de Kicillof del año 2016. Los vecinos de Parque Chas festejamos el bicentenario en la Plaza Nobel comiendo lentejas. Diputado Massa, háganse cargo de que Kicillof es más porteño que el obelisco. Y sobre pasar de un lado al otro, esto que critica Massa, pasar de un lado al otro, bueno, también se podrían hacer cargo de esto, mire. Voy a ser presidente porque me da asco la corrupción. Los voy a meter presos solo en este gobierno. ¡No, no, 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 no. Sin palabras. Lo dejamos tranquilo a Massa porque está con síndrome de abstinencia. Ustedes saben que por primera vez no va a ser candidato en 18 años. Entonces debe estar un poquito... ¿Lo tenemos lo de Massa para ver? Porque es muy interesante, ¿no? Mirá, es una máquina de hacer política este hombre. 2005 candidato a diputado, 2007 candidato a intendente, 2009 candidato a testimonial a diputado, 2011 candidato a intendente de Tigre, no suelta, ¿eh? 2013 candidato a diputado, anti-K, ahí se cruzó. 2015 candidato a presidente, 2017 candidato a senador, 2019 candidato a diputado. Y 2021 un respiro, un respiro. Así puede viajar tranquilo sin hacer cuarentena como corresponde. Y después tenemos a Leandro Santoro, primer candidato a diputado del kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires. Cristina pidió háganse cargo del pasado, dijo eso Cristina. ¿Se hará cargo Leandro Santoro de su pasado? Furibundamente, violentamente, anti-K. ¿Tenemos los tuits de Santoro? Raúl está en una bóveda en Recoleta y Néstor en un mausoleo en el sur. ¿La diferencia entre querer ser presidente constitucional o un faraón? ¡Guau! Hay una sola cosa peor que Cristina en la presidencia. Vudú. Che, bien Leandro Santoro, ¿eh? Muy coherente. Atrás de cada corte de luz, de cada choque de trenes, de cada aumento de precios, de cada inundación, de cada pipa de Paco, hay un peronista. Es gorila, ¿no? Argentina pudo haber sido Australia y Canadá si no hubiera existido el peronismo. La verdad, coincido con Cristina, hay que hacerse cargo, che. Por ejemplo, Florencio Randazzo, ahí la veo a Carolina Castro, ahora la vamos a charlar con ella. También candidato a diputado, está indignado y no se hace cargo de Balibuca, Eduardo Balibuca. Mirá la nota de la Nación. Randazzo arremetió contra Eduardo Balibuca por su pase al kirchnerismo. Me da vergüenza ajena. Bueno, Florencio, se tienen que hacer cargo ahí también de que el diputado Balibuca entró al Congreso gracias a vos, gracias a ustedes. Ah, no me creen, tenemos la boleta del partido a cumplir. Primer candidato a senador, Randazzo. Primer candidato a diputado, Eduardo Balibuca. ¿Sabés cómo votó Balibuca como diputado? Siempre para el kirchnerismo. Pero siempre, siempre. Datos. Mirá. 112 votaciones, 79 con el frente de todos, 3 votó contra el frente de todos, una vez abstuvo, 28 veces ausente. Entonces, ¿cómo confiar? De nuevo un randazo, se lo voy a preguntar ahora a Carolina, si metió un tremendo caballo de Troya. Entonces, coherencia, como dice Cristina, háganse cargo, che, háganse cargo. Vamos al otro tema del día, que es Chano. Vas a decir, ¿qué tiene que ver Chano con todo esto? Ustedes saben que el cantante atacó a un policía con un cuchillo, después de agredir a su madre. Le dispararon, tan terapia intensiva, Dios quiera que se salve. ¿Tenés el cuchillo? Para mostrar, para entender lo que pasó con Chano. Con este cuchillo intentó agredir a un efectivo lagunerense. Una cuchilla, te diría. ¿Qué hizo el policía? Le disparó, para defenderse. ¿Sabes lo que dijo Berni con esto de no hacerse cargo? Berni es el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, tal vez si la policía hubiera tenido una Taser, esto no hubiera ocurrido. Ministro, ¿sabe por qué la policía no tiene la Taser, la pistola no letal? Porque hay una brutal bajada de línea de la ministra Frederick y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es su jefa política, para que eso no pase. Y usted y Frederick son del mismo partido. Usted y Frederick son lo mismo. Alberto, Cristina, Kicillof y usted, Berni, son la misma coalición de gobierno. Entonces, como dice Cristina, háganse cargo, che. Dejen de jugar a policía buena y policía malo. No jueguen a diferenciarse, porque al final terminan todos juntos en la lista. En esa lista que está ahí, siempre terminan todos juntos. Los policías no tienen Taser. Por una decisión ideológica, política del kirchnerismo. No alcanza con ir a los medios a patalear. La coherencia política, social, cultural, económica, hay que sostenerla con palabras y con hechos. Entonces, alguna vez el peronismo, una vez, tendrá que hacerse cargo de su pasado y también de su presente. Hace 76 años que juegan a las internitas. 76. Pero al final son todos lo mismo. El problema, como dice Cristina, es que no se hacen cargo. Opiniones libres, hechos sagrados. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!